XHLG, Digital FM, transmitiendo desde nuestras instalaciones en Madero 1110 Oriente, Monterrey, Nuevo León, con 100.000 watts de potencia, Digital 1029. Diferente a todas, igual a ti, una estación de Epsilon Media Group. Ya estamos de vuelta con este aburrimiento garantizado. Debe haber una explicación para todo esto. El Pandita Show y Coco Joe, como sea. Esto es La Pijama Morning Show. Llega desde Chile y es parte de la bestia Cocolochina. Llega con todo y su tiqui tiqui. Él es Cocolocho Payacho. Cuídate güey, cuídate tú. Visite nuestro bar. Está bien vieja esa canción, payachos. ¡Estamos, payachos! ¡Es jueves! ¡Jueves! Arreglame la lámpara, Juanita, por favor. ¿Por qué vino Milton y no quedó? No quedó. Opa, opa. Si eres tan amable. No, ojalá. Bueno, payachos, se marquen en este momento. Los voy a consultar. 818-010. Ah, nos puso por acá una señora. A ver a qué hora salen. Ah, mira. No, que está fundida. Ya déjala así, fija güey. Ese señor ya no jaló. Dice una señora. A ver a qué hora salen. A la hora que salga tu mamá. Vamos a salir. No, 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 payachos. A la hora. No sé escribir. No, no le escribas nada. No te desgastes. No, sí me quiero desgastar hoy. Salga tu mamá. No, ahí sí me quiero desgastar, güey. Bueno, pues desgastes. Además, ¿no entendieron que ya solté toda la ristra de comerciales para estar libres? Libres, ya no hay nada. De aquí a las nueve de la noche, ya no hay nada. Si no, este, lo hacemos y lo hacemos con comercial y todo en la onda, ¿no? Bueno. ¡Lleva a ganar, perro! Permíteme, Tatito. Vamos ya. Segundo, por favor. El momento de... ¡Consultar! ¡Gana, perro! Ya, me siguen esperando. No, ya, no. ¿Qué se le ofrece? Nada, nomás quería saludarlos. ¿No se le ofrece nada? Cuídense mucho. Saludos, gracias. ¡Ándele! ¿Qué le va? Bueno. Gracias, Monteguerer. Bueno, 690. Bueno. Hola, Cocoloso. Hola, ¿cómo te llama, bebé? Marichol. No, le decía Pepe. ¿Cómo te llama, bebé? ¿Por qué se me dijo Pepe, güey? No, dime, dime. Dime Lupito, dime Lupito. Lupito. It's Lupito. Saludos a mi compa It's Lupito. ¡Cochets! Sí, lo veo siempre en su Instagram con esas piernotas y jamonsotas que tiene. ¡Saludos, Lupito! De Lupito Barbacén. ¿Qué onda tú, Lupita? ¡Ah, no! No, dijo Marisol. Marisol. Oye, Cocoloso, quiero hacer una conchín. A ver, pues, platícame, échale. Mira, mi esposo estaba trabajando en un restaurante una noche, pero en el restaurante se le fueron dos meses. Ajá. Entonces, se supone que se me quedó trabajar porque, porque, pues, me explicábamos sacar gastos, ¿no? Y resulta que en esos meses el restaurante le está cobrando las leyes. Pero, pues, no sacaba nada de propinas, ya no sacaba ni cincuenta pesos ni cincuenta pesos de propinas, porque todo lo tenía que dar en un restaurante. Entonces, estoy enojada porque ya no quiero que vaya. Y el gente que tiene que ir porque tiene que pagar la deuda. A partir de sacar los gastos que tenemos. Oye, pero, ¿y qué tipo de restaurante es? ¿De comida normal, de hamburguesa, de qué? Pues, venían de todo, pero es así como que un tipo restaurante antro. Ah, como tipo restaurante bar. Ok. O sea, dices que se le fueron dos mesas. Eso es cuando dices que se le fueron dos mesas. O sea, la mesa se para, se le da las patitas y... Y se va. No. Se va la gente. A eso te refieres cuando se va la mesa. Ajá. O sea, se fueron sin pagar. Las mesas. Bueno, los clientes. Ah, los comensales. Los comensales se fueron sin pagar. Hable bien, hable bien, señora, porque no la van a tener. Si usted me dice que se le fueron dos mesas, es como cuando se le fueron las cabras. Sí, exactamente. ¿De cuánto fue la... La, la... La cuenta. Pues, así debe como dos mil pesos. Dile que venga, yo se los doy. Aquí con tres menciones que hace el payaso, sale. No, pero estamos... Estamos enojados porque yo digo, o sea, pues, como el restaurante va a cobrar... El restaurante debería de tener en la salida una firma donde digan que ya pagó el cliente y se puede retirar. No, pero pues ni que fuera el Sam's. Ni que fuera el Sam's. Ni que fuera el Sam's donde te checan el ticket al final, o sea... O el costo. Se supone que tú pagas cuando terminas de tragar, o sea, para esto a los meseros. ¿Para qué va a poner...? ¿Para qué el restaurante va a tener otro sueldo de otra persona monitoreando cuando el jale es de tu vato? Exactamente. O sea, aquí el que la... Aquí el que la regó fue tu novio o tu esposo. O sea, porque a él se le fueron las mesas, ¿no? Se le durmió el gallo a tu compadre. Sí, se le durmió. Y perdió. Además, te voy a decir algo, que hay infelices también los vatos de las mesas, ¿eh? Sí. Los comensales. ¿Por qué cómo se paran sin pagar? Pues, ni ganas de ayer. O sea... ¿Y cuánto fue la cuenta de cada uno? Yo creo que cada uno son como 600, 400. Es que paran dos un día y luego otras dos otro día. No, pues, ¿qué tiene tu marido? ¿Está bruto que...? ¿Cómo se le van cuatro mesas, güey? No, hombre, no, no es posible. No, no, al contrario. Además, hasta en la cárcel debería de estar... No, no, pues, el restaurante está haciendo las cosas bien. Es como, por ejemplo, a mí. ¿Qué? El Pancho me dice, que mucho cuidado, cuculocho, porque se te pueden ir los de línea, los de gobierno. Y siempre trato de que no se me vaya la hora del INE, porque si me va el INE, la multa está que me llegan de gobernación. Cállate, lo sigo. No, es en serio, no te ríes, es en serio, aquí es igual. Entonces, aquí esta trucha... ¿Qué pena, público, en esta ponemos al beta? Dice, mejor que se quede a las ocho, ya los odio. ¿Cómo que se quede a las ocho? No entendí. No sé, tú dile que sí. Ja, 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 ponle, ja, ja, ok. Sí, no, ya sé cómo le voy a contestar. Ja, ja, ok. No, ya sé cómo le voy a contestar, permíteme un tratito. ¿Dónde está? Ah, aquí está, listo, y negra para que se le quiten. ¿Qué opina, público? Que ya no vaya, Cocolocho, va a ser maldante la deuda. Sí. No, Cocolocho, el restaurante tiene que poner un host ahí que esté checando las firmas. Oye, el mesero no puede hacer todo. Estás atendiendo una mesa, se te va otra y nadie te dice nada, pues no. Bueno, a ese güey es el mesero. Yo digo que no, yo digo que no, que la culpa es del mesero. Exactamente. O sea, no, no, ¿para qué ponerse un host? Oye, el problema es que mi esposo tiene otro trabajo y le mandan mensajes de que van a ir a cobrar al otro trabajo si ya no se presenta a trabajo. Pues claro, pues claro, tiene. ¿Y por qué no le dice tu marido al del restaurante que le paga con, con, ¿cómo se dice? Con, con trabajo. ¿Está chavo tu marido, verdad? Sí, treinta y cinco. Ah, no, no, qué chavo. No, no está tan chavo, ya está, ya en cualquier momento se nos va la pasta grande. Sí, ya. Que se vaya a otro restaurante, para que está batallando. Ya sale otro y luego le van a ir a cobrar. En Ámbrica Colochos se le fueron de gana porque ese mesero es bien pasado de lanza, es de esos meseros que quiere doscientos bolas de propina y te los mete a fuerzas en la nota, por eso se le fueron de lanza. Bueno, le voy a decir algo, señor, de entrada se dice a fuerza, no a fuerzas, no puede decir usted a fuerzas. A fuerzas que sí. A fuerzas que no, se dice a fuerza. Y sí, a lo mejor tu marido cobraba mucho de, 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 ¿cómo es? Sí, era nuevo en esto, o sea, apenas tenía. Ah, ahí está. Ahí está, le veía la cara de, ahí está. O sea, ya para si no. No. Oye, de que tú, el restaurante cobra el seis por ciento del consumo de la mesa, o sea, si el cliente no paga una propina, lo tiene que pagar el mesero, el seis por ciento. Ah, y si ya sabe que así es el restaurante, ¿pa' qué se mete a jalar ahí? Exactamente. ¿Pa' qué? Fíjate, Cocolocho, yo veía una publicación hace días. Guapa. Hace días veía una publicación donde una persona que era mesero se quejaba porque le dejaban ocho pesos de propina. No, ochenta y cinco, Pepe. Bueno, perdón, ochenta y cinco pesos de propina. Y se enojó, y que dijo, si no tienen pa' qué venir a comer, no tienen a qué comer. Entonces, güey, le contesta a la raza y se le voltean, güey, le ponen, a ver, si no tienes tú los suficientes pantalones para pedirle un sueldo a tu jefe, ¿qué haces de mesero, güey? Sí. ¿Qué haces de mesero? Dile que aquí hay trabajo, de gato también, pero hay trabajo. Eso es en todas partes, Cocolocho. Yo trabajo en la arena Monterrey de Mesera y también se me han ido clientes. Siempre se van porque son tan picudos y no tienen para pagar cuentas. Oiga, pero también la arena Monterrey de las palomitas, noventa bolas. Sí, ni que vuelan solas a tu boca, ¿o qué? Palomas son infinitas, ¿no? Ni fidenables, ni cubeta te dan de los aves. No, velo, deja tú, son viejas las palomas, güey. No, no salgan, pero pues no, no lo dejen a nosotros porque... Oiga, la vez pasada yo pedí un coñac en la arena Monterrey. ¿Por qué? Un coñac. ¿Yo ni tomo, güey? Sí, ¿por qué te viste eso? No más, mamí, la dio. Nah, me te la vayaste. ¿En qué restaurante está para ir a comer? Y que me atienda él. Curu pedo, trae tirada, ya hay en otra morrita. ¡Ah! ¿De qué habla este güey? ¿De qué está hablando? Estamos hablando de un mesero. Es que no me explico ese tipo de negocios. ¿Por qué no van pagando mientras van consumiendo bebidas y todo eso? Es que, bueno, por sí el muchacho se nota que estaba bien, güey. Y haciendo eso, pues, no. Sí, no. Vamos a ser honestos tú, Anaí, ¿verdad? Marisol. A Marisol le gusta. Tiene poquito de mesero. ¿Cuánto tiene? Dos humanas. No había otro jale. Bueno, total, es que salió, digo, obviamente se metió, tiene un trabajo de día y se metió una tarde porque queríamos sacar unos gastos porque las temporadas que vienen y total salimos. Bailando. ¿Qué gastos tienen tú, Marisol? Y yo, yo ya le digo que ya no vaya, que a lo mejor vaya a otro lado, pero es su deber de ser de hombre. Dicen, es que yo tengo que ir a pagar lo que debo y después ya consigo otra cosa. Pagar la deuda. Pues es que sí tiene que pagar lo que debe porque al final del día también este es una responsabilidad, o sea, o sea, es un error que él cometió y los errores se pagan. Exactamente. Pues sí, pues es que no paquete esa agüita. No, no se agüite, no llore. No llore. Ahora su marido va a tener que pagar. Son gajes del oficio, si dice que va empezando tiene que frenar hacia los colmillos. Claro, claro, claro. Exacto. Claro, claro, porque cuando van empezando, pues se pasan un tipo de cosas, pero cuando no, por ejemplo, en los tables, también termina la bebida y ya van y te la quitan. Exactamente. O en los tables te montan a la muchacha y dices, espérame, güey. Son 150 de la copa de la muchacha. Ya te acuerdas, cuando acuerdas tienes a las sobacudas sentadas en tus piernas. Las sobacudas, saludos, donas, te moleras que las... Les huele el sobacu. Bácalas. Muy chaval, la sobacudas bien fea, la sobacudas. No vamos a ir nunca. Ahorita que dijeron que le pusieron un hot ahí en el restaurante, los hot no son los que dan espectáculo. Sí, sí, menos charles. Menos charles. Y ella no trabaja, pues si no trabaja ella, que se ponga a trabajar y así salen más rápido. No, si trabajas. Hágale así. Sí, cuando se va a hablar, como yo, que tengo pollo, hágale así, mire. Porque su audio me dio ganas de hacerle así. Y ella no trabaja. Con mamona la raza también. El error no fue de él, fue del resto. ¿Dónde va, don Pepe? ¿Dónde va? ¿Va a robar otra vez ahí el Soriana? Otra vez. Ponga atención, toda la gente de esa tienda de aquí muy cerca, un viejillo de café. Un viejo café, un viejo bobón. Peinado para atrás. Ah, no, 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 me sorprendió, don Pepe. Todo lo hace yo, don Pepe. Don Pepe. Un viejo senil ratero. Ya te lo sé. Oye, pues tú, Marisol, poni, moro. Hay que trabajar y pagar esas... Mira, es mejor que pague la deuda. Es mejor que trabaje, pague la deuda. Digo, son dos mil pesos en total, no es mucho dinero. Cuando quieras, aquí vienes con Pepe Reyes, él te los va a dar. Sí. Hazme un mal, no, por favor. Este, no es mucho dinero, pero es mejor que lo pague porque... Para no quemarse. Exacto. O sea, por dos mil cochinos, quémese por un millón de pesos, pero por doscientos, dos mil cochinos pesos, no sé qué. Nada, pues nada. O sea, mejor paguen. Además, ¿qué deudas tienes tú, Marisol? ¿Qué tienen que pagar? Ah, pues, deudas que tenemos, o sea, aparte tenemos niños y después yo también trabajo, él también trabaja, entonces, pues imagínate, necesitamos... No, entonces también es deudados. Eso pasa por casarte con un vato mediocre, o sea, mira, eso pasa por... ¿Sabías que estaba pobre? ¿Sabías que no sabías hacer otra cosa más que meserial? O sea... Y mira. Y mira dónde... Yo creo que tienes tres chamacos. ¿Cómo? Tienes tres hijos. Cuatro. Te faltó uno. Che, coneja. Cógelo. Colosa. ¿Y luego? Bájale, güey. Qué bueno. Otro güer que se la vayaste. ¿Ves cómo estamos ahorita de lana? Oh, saliste coneja. No le digas así. Bueno. Es que dos son niños y dos son de... Por eso, por eso, pero como quiera hay que mantener cuatro güercos, no manches. Cuatro güercos. O sea... Coco, Coco con dos está muriendo. Veme, veme a mí, yo también la llevo y eso que no vivo con él. O sea, y eso, y eso que Coco es el que mejor gana de todos. Sí. Imagínate, si no fuera, si fuera mesero, no, ya estoy bien. Ya hubiera venido hasta el... Hasta el yo-yopo. Hola. Hola. ¿Vale? ¿Vale? Hola, Alejandro. Hola. Soy Batman. Soy Batman. Oye, tú, Marisol Polimoro, pues hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Sí, pues, para el consejo es que... Evo Morales. Exiliario de Bolivia. Oye, ¿tú? ¿Tú en qué trabajas, Marisol? Ventas. Ventas. No, no venden ni más. No, pues imagínate, no la comisiono. No, no, no. Híjole, ¿por qué son así? ¿Por qué no se buscan un trabajo real? Pero vender pollos no vale. No, bueno, el pollo se vende rápido, güey. El pollo se vende donde quiera que te pongas y vendes pollo asado, mira. Pollo asado. Rapidísimo. Además, si ves para Guadalupe y Juárez, güey, se te vende el pollo rapidísimo. ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? No, son las que te persiguen. Entras a las 10 de la mañana y sales hasta las 11. No, no. No, pues mira, Marisol, la tienes difícil, pero lo más importante es que tienen que trabajar los yos para pagar esa deuda que tienen, ¿sí? No, pues ya que te queda, ¿para qué te agüitas? Ya que te queda. Eso te pasa por casarte con alguien que yo veo que ni siquiera están casados. Nomás están arrejuntados, pues ya traía dos bendiciones, tú con dos. Imagínate. Los tuyos, los míos y los nuestros. No, todo fue el de ellos, güey. No vieron la película más barato por docena, véala, para que aprendan algo. No, pues con tanto huerco, pues se van a endeudar muchísimo más, mejor que se compren. Más mejor, más mejor. No, hizo pausa, hizo pausa. Más, perdón. Más mejor que se compren. Oye, pero va a irse preparando, ¿qué tal es Navidad? Va a haber regalos, chupelupe, carne asada y las deudas hasta el chorizo. Es que tiene, güey. Pero ni mono. Usted, usted. Usted viva. Usted viva. Usted que le valga gorro, usted viva, ¿sí? Usted viva. Usted viva. Al cabo en el buro, ya estás, comadre. Sí, al cabo en el buro y fregada y endeudada, mira, estás hasta el copero. Ya estás. O sea, usted que le valga chorizo, lo que diga lo demás. Usted viva. Gástese. ¿Qué iban a pagar la deuda del restaurante? No, no, no. De cuál. Regalos de Navidad y una carne asada. O sea, al cabo no te van a meter al bote por eso. Usted viva. Gástelo. Pepe y Coco están en el buro y siguen aquí vivitos y coleando. Exactamente. O sea, usted viva. Y gástese. Ahora sí, como diría mi papá con colochón, mame la lana. Usted becerrece la lana. Usted como becerro, mire, bien prendido. Bien prendido. La lana. Hávese la lana. ¿Ok? Hávese la lana. ¿Ok? Hávese la lana, ¿ok? Que si recibís 300 bolas. Hávese la lana. O una carne asada. Hávese la lana. ¿Ok? Que si agarra 200. Hávese la lana. Hávese la lana. ¿Qué vas a decir? Hávese la lana. ¿Qué vas a decir? ¿Me preguntes a mí? Sí. Dilo, dilo. ¿Me voy a qué? Ah, pues sigo a la lana. Me voy a gastar la lana. ¿Sí crees? Ya te escucho muy lejos, Marisol. ¿Le moviste el altavoz? No, está conectado al Bluetooth del carro. ¿Eh? Está conectado al Bluetooth del carro. Ah, pero trae Bluetooth. Trae Bluetooth. ¿Qué carro es el que traes, Marisol? Pues, un Toyota. ¿Un qué? Un Toyota. ¿Un qué? Es una de las Toyota. ¿Qué carro es el de Toyota? Es un Yaris. Saludos a mis amigos de Toyota Innova. Voy a ir con ellos próximamente porque tengo una acción de servicio. ¿Esa también la paso, verdad? No, cállate la seco. Oye, pues cuídate mucho tú, Marisol. ¿Usted? Hávese la lana. ¿Ok? Hávese la lana. Hávese la lana en lo que quiera, ¿sí? Gracias. Una tanda. No, pues ya deben un chorro. Imagínate, van a ver la tanda y van a ser, van a decir los que ellos, nosotros primero. Peligro y se le van los otros números al marido. Así como las mesas. Antes no se te van dos hijos también. Dos y ya se le fue. No, las bendiciones se te van. Vámonos. Cuídate mucho, Marisol. Gracias. No, no. Nada más no llare. Nada llare, también ensartada. No sé, pues ya para dónde te haces. Hola, Lina. Hola. ¿Cómo estás? Ya te he hecho lo que yo. Cállese, mujer horrible. ¡Vámonos! Ya te guiñó, ya te guiñó. Ya te contestó, contéstale, payaso. Señores, vámonos, payasos. ¡Alávenme en esta mañana, en el día de hoy, jueves 21! ¡Alávenme! Perdón, perdón, Danito. A ver. Quiero pura alabada de muchacha y alabada bonita. Órale. Alabado que me mande un vato y que sea naco, bloqueado. Me vale chorizo porque me... Me vale gorro. Elegante. Bloqueo uno y me llegan diez nuevos, güey. Fino y educado. Sí. Quiero alabadas bonitas. Ese güey, Capitán Cabernícola, ya lo borró, ¿verdad? ¡Ah, cumbia! ¡Ah, cumbia! Déjame le contesto aquí. ¡Ah, cumbia! ¡Ah, cumbia! Ya le contesté, Capitán Cabernícola. ¿Ok? Alabadas bonitas, por favor. Pocolocho, vete sin pagar la cuenta. Bloqueado. No, 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 nada malo, pero... ¡Puenos, muchachas! ¡Mándeme su alabada! ¡Alávenme! Un trisombro, un forzombro, un tijaila. ¡Cocolocho, llames tus bendiciones! Yo te las paso, ¿cómo no? Eres un bombón, Cocolocho. Yo sabía eso. Eres el amor de mi vida, te amo. ¡Ah! ¡Cocolocho, yo te invito a comer! ¡Te amo! ¡Cocolocho, échamelos todos! ¡Bloqueado! ¡Vámonos! ¡Bloqueado! ¡Lo tengo que dirigen! ¡Bloqueado! ¡Bloqueado! ¡Cocolocho, eres el payachito más bonito! ¡Alávenme en esta mañana! ¡Cocolocho, eres lo máximo! ¡Cocolocho, chiquito bebé precioso, te amo! ¡Cocolocho, por ti yo me divorcio! ¡Cocolocho, yo te invito a comer y nos vamos sin pagar! ¡Hola, quiero tu amor! ¡No le salió, señora! ¡No hagas el ridículo, por favor! ¡Cocolocho, te presto mi cueva para que busques el tesoro! ¡A mí, ¿eh? ¡Eres grande, Cocolocho! Yo te invito a comer, te invito a comer cereal para que me avientes tu leche. ¡Éjole! ¡Cocolocho, sígueme tu tajo! ¡Cocolocho, estás bien hermoso, bebé! ¡Vámonos, payachos! ¡Gracias a todos! ¡Es verdad, soy un payacho! ¡Y más adelante con nosotros! ¡Mola, fete! ¡Sí! ¡Y cuéntame la verdad! ¡También! ¡Mola, fete! ¡Vámonos, bebé! ¡Vámonos, todos más adelante! ¡Así que no lo cambien, perros! ¡Sí! ¡No, no! ¿Cómo fúes que me dejaste de amar? ¡Ay, perro! Ay, Mola Fete Me gusta mucho su música Más que me sale debiendo, güey ¿Por qué? ¡Ah! ¡Cállate! No, me guía, bárbaro Me sale debiendo, Mola Fete Me debes una explicación Porque no sabía que iba a ser eso Estaba yendo con mamá, güey La alfombra roja Mamá, yo en mi familia le dije Siéntese, toro, nunca estamos juntos Mamá, abuelita, toda la familia A mi abuelita que es muy cristiana, güey Todos sentados, toda madre Todos sentados y emparen Así en el comedor Con gallitas maravillas Chopeadas en chocolate Y luego la alfombra roja Bad Bunny, todo Mola Fete Y Chuyo Ortiz Chuyo Ortiz Y, güey, imagínate Se asustó Quería saber dónde quedaba Chile No, no, no Hoy, Mon me debe una ¿Qué te dijo tu abuelita? ¿Dónde queda Chile? ¿Dónde queda Chile? Para allá o para acá Left, right Y señaló Y ese Chile No, no, no Hombre, nos asustamos bien cachos, güey Vamos a hablar con Mon Acerca de todo eso Pero si me debe, me debe ¿Qué te debe? La tortura auditiva ya regresa Escuchas La Pijama Morning Show